Tema 7 7B Whose idea was that? Whose... Errar uno Significa cuyo ¿Vale? ¿Qué hacemos? Cuyo idea era eso ¿Qué? ¡Eeeeh! ¿De quién era esa idea? ¿Vale? ¿De quién? Entonces, te hacen esta pregunta para explicarte los pronombres posesivos ¿Vale? Están los adjetivos posesivos, los determinantes posesivos Mi coche Tu coche Su coche Su coche Su coche Nuestro coche Vuestro coche Su coche ¿Vale? Y luego están los pronombres posesivos Que sustituyen a los adjetivos Mine Mío Yours Tuyo His Suyo Hers Suyo de ella It's Suyo de ello Hours Nuestro Yours There's Vamos, que le pone una de esas finas ¿Vieron? Que cambie el primero Entonces yo pregunto ¿De quién es Whose Bag Is this? ¿Vale? Significa ¿De quién es este bolso? Pues yo puedo responder It's my bag O puedo decir That bag is mine O Puedo decir Directamente It's mine Es mío ¿Vale? Prefiriéndose siempre Por ser más corto De esta forma ¿Vale? Más guay Si no es mío Si es de alguien Puedo usar el genitivo de los agones It's Sam Es de Sam ¿Vale? ¿Qué va? No está Si tiene nada Will Want Esto es el futuro El futuro Es muy fácil Porque eso es lo que pone Will Delante del verbo I will Pass Yo aprobaré You will pass Tú aprobarás Y así ¿Vale? O ¿Venta mañana? Bueno Vente mañana A las 8 Miguel No estoy esperando Oh que guapo Viene hoy Llega la gente Y te da dinero Qué guay No hay gente Que tú vas por la mente Tienes 50 euros ¿Vale? Por saber Pues Dime una amiga Mi madre Que tenía un novio Va a un club Y Hasta poner Dos meses Y Hacía Lo que está A poner Y nada más Especial con él Lo cogió En su trabajo Cobrando 900 euros Al mes Sin hacer nada De nuevo En mi empresa Le dio un iPhone 6 plus Y el regalo Le regaló Mercedes De 32 mil euros Y a los dos meses Cortó Él con ella Y el móvil Lo voló El coche Voyado Rallado Que lo han arreglado Que me enseñáis el coche Porque han venido en ese Mercedes En fin ¿Qué más decimos del futuro Samuel? Afirmativa Negativa Interrogativa ¿Qué quiere decir esto? Se pone En el auxiliar El sujeto Y el verbo ¿Qué quiere decir eso? Will you marry me? No la he escuchado nunca En ninguna película Pero no sé cómo es Will you marry me Marry No quiero Ha caído Es un troleo bueno Will you marry me? ¿Vendrás con nosotros? ¿Te va a venir el día de la lluvia de estrella o no? Pues no sé El día de la lluvia de estrella ¿El dónde? El jueves por la noche El 13 Nos vamos a ir a Es que se van a ir mis primos por fin Vaya por fin Me lo voy a ir por día No voy a ir por día Will you marry me? Will you come with us? ¿Vale? Un poquito a ver